Ahora vamos a ir con el testimonio de Virginia Alfaro. Virginia Alfaro es miembro de Misevi, que son los misioneros seglares vicencianos. Como os he comentado, ha trabajado desde muy jovencita. Se fue muy jovencita a tener su primera experiencia como misionera seglar a Honduras y claramente le atrajo enormemente porque desde entonces se ha dedicado a trabajar por las personas más desfavorecidas. Virginia ha estado, como os he comentado, en Nakala, en Mozambique también y ahora está en la ciudad de Lobito, en Angola. Es la tercera ciudad más grande del país y allí coordina un programa de intervención comunitaria, que tiene un nombre que no voy a pronunciar, aunque ayer me enseñaras a hacerlo, me siento incapaz, que en la lengua local significa infancia feliz. Y es un programa que trata sobre todo de poner el foco en la primera infancia y en las mujeres, promoviendo el acceso a los derechos básicos de estos dos colectivos vulnerables. Nos lo cuenta Virginia. Buenos días a todos y muchas gracias por esta oportunidad de poder participar de esta campaña. Frenar la desigualdad está en tus manos. Creo que es una provocación para todos nosotros y al mismo tiempo de colocarnos en esa provocación y de hacernos responsables, es también una oportunidad de entender lo poderosas que pueden ser nuestras manos a la hora de hacer justicia y frenar la desigualdad. Soy Virginia, como me ha presentado Marta, misionera, seglar, vicenciana. Vivo en Angola, uno de los países más caros del mundo y al mismo tiempo un país rico, ¿no? Con petróleo, con diamantes. Hoy los reyes de España se encuentran allí. Y es a la vez un país con una mayoría de población en una pobreza extrema y severa. Vivimos en Benguela, en Lobito, en la ciudad de Lobito, junto con el pueblo Umbundu. La cultura local es Umbundu, un pueblo procedente de la etnia Bantu. Y Manos Unidas y Micevi apostamos por un trabajo que ayude, que colabore junto con las personas locales para el cambio social, para crear oportunidades a través de una serie de acciones que puedan desencadenar cambios en las personas, en las familias, en las comunidades y lleven a un cambio del sistema, a un cambio social. En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, pues nos esforzamos por mejorar el acceso a la educación y a una educación de calidad. En Angola el 22% de los niños y niñas que están en edad de escolarización no tienen acceso a la educación primaria. Y ese es un dato importante cuando pensamos en el presente y en el futuro de las personas y de los países y de la sociedad. Y para nosotros es un dato importante porque conocemos a esas personas, convivimos con esos niños, con esas niñas, con su familia. Existen, no son números, son personas y en este caso niños y niñas. Sabemos que la educación preescolar antes de los cinco años es la base, ¿no? Tenemos mucha información sobre diferentes teorías. Es la base en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social, en el desarrollo emocional, en el desarrollo físico también. Sin embargo, en Angola solo el 11% de los niños y niñas tienen acceso a una educación preescolar. Y porque es privada. Esos niños y niñas es porque acuden a centros privados que pueden ser tan caros como una universidad privada. Por lo tanto, la mayoría de la población solo tiene acceso al sistema educativo cuando no está dentro de ese 22% a partir de los cinco años. Y es por eso que mi SEBI, junto a Manos Unidas, se esfuerza por una educación infantil de calidad para los más excluidos. Para crear oportunidades de cambio en ese sistema de exclusión que debemos dejar de pensar que es permanente y que tiene la posibilidad de ser transformado. Existe también una gran brecha de género en relación a la educación y sobre todo en el sistema de enseñanza secundaria, ¿no? Cuando llegamos al ámbito de la adolescencia, la mayoría de las adolescentes terminan abandonando el sistema y generalmente el principal motivo es el embarazo. Eso coloca a la mujer nuevamente en una situación de desigualdad. Las evidencias demuestran que las niñas que concluyen su enseñanza primaria en un futuro pueden generar un 10 o un 20% más de recursos económicos que las que no han tenido ese acceso. Y eso se transforma hasta en un 25%. Las adolescentes jóvenes que han concluido su sistema de educación secundaria pueden generar recursos económicos para el mantenimiento de su familia por encima de un 25% más que las que no lo han hecho. Entonces, ahí está nuestro foco también, ¿no? Crear oportunidades, acompañamiento, sensibilización para que se pueda acceder a ese derecho a la educación que abre puertas de igualdad y de desarrollo. Me gustaría compartirle también una realidad de la parte juvenil. Entendemos que estamos en un país mayoritariamente con población joven e infantil, pues las altísimas cifras de desempleo juvenil llegamos a un 60% en el ámbito de la juventud. Es un obstáculo tremendo para la reducción de la pobreza. La economía informal es la única opción o la opción mayoritaria que les queda a los jóvenes para sobrevivir. Y esto genera una situación de inestabilidad permanente que limita la capacidad de construir un futuro. Ni siquiera a corto plazo, ¿no? Limita la vida a la supervivencia diaria. Y esto es también una situación de desigualdad, una muestra clara de desigualdad. Compartimos, Micevi y Manos Unidas, una apuesta por la educación como herramienta de transformación. Y lo hacemos, como he dicho antes, a través de un conjunto de acciones que promueven una educación de calidad para los más excluidos. Dotar de competencias y habilidades a las mujeres es una prioridad. Otro ámbito que está también en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible en el que Manos Unidas y Micevi trabajamos es la salud y el bienestar. Y quiero hablarles de la malaria, que es la principal causa de muerte en Angola y en otros países de África. Una enfermedad prevenible y curable y sigue siendo la mayor causa de muerte, sobre todo en menores de 5 años y en mujeres embarazadas. El 94% de los muertes que ocasionan la malaria suceden en África. Entiendo yo que quizás por eso todavía no es un problema de salud pública a nivel mundial, porque a los países en desarrollo no nos afecta. Y eso es una gran muestra de desigualdad. Trabajamos también en el ámbito de la sensibilización, de la información, de la comunicación, del compromiso, para que esas medidas de salud, esa prevención de la malaria y el paludismo a nivel de las comunidades y de los barrios, llegue también a mejorar la calidad de vida y el acceso a la medicina clínica y a los medicamentos. Para combatir la malaria, porque la malaria sigue siendo un gran ejemplo de la desigualdad que existe entre las naciones y entre nuestros continentes. Trabajamos en contextos de exclusión social, como ya he manifestado y como vemos en las imágenes. Pero me gustaría compartirle, como testigo de esa realidad, la situación o la condición de exclusión es perfectamente conocida por las personas que las viven. Las mujeres que viven estas situaciones, las familias que viven estas situaciones, son plenamente conscientes de su realidad y de su situación de vulnerabilidad y de la situación que viven de falta de derechos o de falta de garantías a sus derechos. Por eso consideramos que es tan importante trabajar con ellas para crear cambios, para crear puntos de inflexión, para romper ciclos, para romper repeticiones de situaciones en las futuras generaciones. Me gustaría también compartirles, o ante la pregunta que podemos tener solo las mujeres, ¿dónde están los hombres? Aquí hay bastantes hombres. ¿Dónde están los hombres? Acompañando a esas familias. Y lo quiero explicar un poco desde la gran admiración que tengo por las mujeres, por la mujer angolana, por su capacidad de resiliencia, por su capacidad de vencer todas las adversidades. Entendiendo cómo la mujer en muchas culturas, y en África y en Angola es así, su identidad está muy vinculada a la maternidad. Pero no ocurre así con los hombres. La identidad masculina no está vinculada a la paternidad. Y por eso se produce tan frecuentemente lo que llamamos fuga de paternidad en Angola. Donde el hombre no tiene esa conciencia ni esa responsabilidad frente a su obligación o su responsabilidad tanto económica, afectiva, educativa, para la crianza de sus hijos. Y eso también es una brecha de desigualdad. Y eso también es un elemento que aunque las leyes lo contemplan, y aunque puedan existir leyes precisas en esos ámbitos, le faltan aún los recursos, los dispositivos para que eso sea eficaz y efectivo. Y vulnera derechos de niños, de niñas y de mujeres. Bien, y ante este escenario podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto tiene solución? La tiene. La tiene a través de acciones concretas, a través de procesos personales, a través de un conjunto de actividades que ayuden al desarrollo de las personas y que ayuden a que esas personas también sean agentes de cambio en sus familias y en sus comunidades. Y por eso estamos comprometidos, manos unidas, y mi SEBI en mi caso. Por eso nos desgastamos todos los días, porque sabemos que ese es el futuro de frenar la desigualdad. Para terminar, y como valoro y quiero tanto la cultura en la que vivo, quiero compartirles un proverbio, un refrán de la cultura Umbundu. La transmisión de valores se hace mucho a través de esos elementos del lenguaje oral. Y hay un proverbio Umbundu que dice que quien come rápido no piensa en los demás. Y para nosotros no tendría ni sentido, ¿no? Cada uno nos servimos en nuestro plato y el que come rápido acaba antes y el que come más despacio acaba después. Pero en la cultura africana y en la cultura Umbundu, la comida se sirve en un solo recipiente. Y las personas, los comensales, se sientan alrededor y con sus manos van tomando los alimentos. Entonces, quien come rápido no piensa en el hambre de los demás. Creo que va muy en la línea ese pensamiento, ¿no? Con el lema de nuestra campaña, frenar la desigualdad está en nuestras manos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a aprender una palabrita también Umbundu. Tuapandula significa cuando un colectivo plural le agradece a otro. Entonces, en nombre de las personas con las que convivo, Tuapandula. Gracias.